Estoy muy feliz porque hoy volvemos a tener un tiempo y un espacio para la lectura de poesía para conectar. Un espacio de Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, poeta, rapsoda, mentor de escritura desde el alma. Bueno, un enamorado de la poesía y de lo que se puede hacer con la poesía. Entre otras cosas, este espacio que viene un poco también heredado de lo que hice la primera temporada hace unos meses con libros con Atenea, en su canal de YouTube que hacíamos, la poesía nos hace viajar. Y en este caso, además de viajar, un viaje interior, de eso vamos a hablar hoy, o es el que vamos a hacer hoy, bueno, es todo ese tiempo y ese espacio, ese afán de conectar gracias al verbo, gracias al verso. Bueno, yo como profesional y persona te invito a alimentar la sensibilidad y la conexión. ¿Para qué? Para motivarnos o motivarte para vivir una vida alineada a tu misión de vida, a tu interior, que es el que mueve esa misión, y en definitiva a tu espiritualidad. En este caso, concretamente el de hoy, vamos a conectarnos y descubrir la poesía del corazón que quiere conectar con la divinidad, con el ser. Otros dirían la otredad, pero es que esa otredad es la mismidad. Aquí podríamos estar debatiendo, ¿no? Sobre ese tema, bueno, aquí no, en otro espacio. Este es para leer, para recitarte poesía que te ayude a conectar y a encontrar sentido a ese silencio, a ese tiempo de estar contigo mismo y, como he dicho, alimentar tu sensibilidad. Hoy voy a leer una antología que hice para una fundación Fernando Rielo, que tiene un premio de poesía mística, y la llamé Inquieto Uncor, ¿no? Que era, bueno, es muy latino, corazón inquieto, esa inquietud del corazón en esa relación con Eterno, con el misterio, con Dios. Bueno, la preparé por distintas circunstancias, pues la editorial y fundación la obvió. Pero, bueno, yo me quedé con lo que había hecho y hoy voy a leer gran parte de esa antología y son los poemas de los poetas premiados, por lo menos en la primera década, más que década, los primeros 15 o 20 años de este premio poético, de poesía mística. Y creo que voy a sorprenderte, porque puedes esperar seguramente algo más religioso y realmente la mística, de hecho en el premio lo dicen, es mística y la poesía religiosa es poesía religiosa. Y la poesía espiritual incluso, o consciente, o transpersonal, o de ser, o de la trascendencia, bueno, hay muchos nombres, si queremos resumir la poesía espiritual o de conexión humanista también, pues bueno, va por otros derroteros. No te voy a dar la relación de todos los autores, lo voy a ir diciendo, pero bueno, hay mucho español y también de otros países, además de la fundación, bueno, Fernando Rielo, que es un poeta místico del siglo XX, que creó un movimiento, el movimiento idente, y bueno, es un seglar, es una persona normal, entre comillas, no era un religioso, aunque tenía su compromiso de vida personal, pero él como tal no era un religioso. Y a mí me llamó la atención, porque, bueno, en su día, resulta que yo pude haberme cruzado una vez con él, cuando estuve en el seminario, porque él era una persona que venía a los capuchinos del pardo a rezar, o incluso a llevar la dirección espiritual con un fraile. Pues hermano mío. Entonces, bueno, esta es una anécdota que tampoco viene a cuento de la lectura y de la poesía. Vamos a entrar, sin más dilación, a leer esta antología, este recital, nos va a hablar del camino, seguramente, el camino de ese inquieto, de ese corazón inquieto que busca o anhela algo más, anhela la conciencia, el ser, el amor. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver que lo curioso es a dónde nos lleva o cómo nos lleva con estos poemas a esa conexión, con esa divinidad, con el misterio, con el ser, con la inteligencia cósmica, llámalo como quieras, con la divinidad, en definitiva, con el espíritu. Hago además este sonido para ir separando poema de poema y tener ese rato, bueno, es unos segundos, la verdad, podría ser más rato porque con cada uno de ellos podríamos estar reflexionando y meditando. con cada uno de estos poemas. Y de hecho, es una de mis propuestas para hacer, tanto a nivel personal como a nivel grupal, esa mentoría espiritual de reconexión poética. Utilizaría poemas o de aquí o como estos. Piénsatelo. ¿De acuerdo? Este poema en defensa del rocío es de Laureano Albán y su poemario, su libro, suma de claridades. No hay un poder mayor que el de la transparencia. El brilloso vapor que los caballos dejan al traspasar la lluvia con su música parda. La humedad que deslumbra en las frutas y el álabe cuando pasa el relámpago y su aural instante. Yo aprendí que las cosas invisibles gobiernan a cada cosa, dándole un vacío y un pánico. Y lo aprendí a la sombra del árbol que se yergue precisamente ahí sobre sus vaticinios. Porque la tierra siempre crece hacia lejanías y el prado es una estela de simientes voladas. Cada cosa se afirma en dados transparentes y no hay vuelo sin antes la armonía no vuela cegadora en los ojos del pájaro. Y no hay humus si antes los óxidos del viento no fermentan la noche. Que cada mundo extiende un mundo transparente idéntico a su sed de regreso o de ausencia. Es preciso creer que el día no termina en la asolada sombra que tras los seres llámales. Porque el día es un reino del que sólo miramos su brevedad en llamas. Pero el día no cesa y viene galopando desde el primer milagro donde no estaba el hombre. No hay deseo mayor que el de la transparencia. Las cosas y los seres son poseídos siempre por un final de niebla. El rocío gobierna en su trocada claridad los presurosos bosques de la noche y sus mundos. Yo aprendí del rocío en la altísima tierra secreta de la luna la palabra invisible que llueve en las palabras. Era la madrugada entonces un destino de la estrella trazaba de esa estrella que trazaba sobre el rocío volando. Los animales salen a beber en la noche en los ríos invisibles que graba el firmamento con minuciosas llamas pálidas sobre el pasto. La tierra desde siempre ha sabido que azules laberintos de fugado silencio la han estado llamando que su fuerza devienen de todas las inciertas y extasiadas y prontas transparencias que la aman. En este espacio de silencio vamos a leer a recitar el poema Invocación va a ser el primer paso de este caminar dentro de la poesía mística de la poesía interior de la poesía que nos lleva al amor a la presencia a la eternidad y este poema es de Mateja Matewski y su poemario Torre Negra Aún no había despertado cuando algo me dijo levántate y ponte en marcha algo que ya ha desaparecido acaso en la oscuridad en la mente o en el temblor enigmático de una luz hasta entonces desconocida y ahora no sé qué era ni quién aquella voz ese ruido ese tremor repentino y a dónde habré de dirigirme despierto si ni siquiera en el sueño conocía el camino ni el fin marcho ahora con los ojos cerrados por la luz que con su brillo me esconde los senderos y aleja los fines desconocidos cegando los pensamientos y el miedo separándolos entre el sueño y el mundo y él aquí que no me deja adivinar aquello que piensa en mí encontrarlo y aquel que desde hace tiempo me conduce y aquello por lugares conocidos y desconocidos a través de los ojales del tiempo más allá de él más allá de mí más allá de todo yo hablo de que la poesía nos da sabiduría es fruto de sabiduría es producto es guía es revelación y Ljudo Ljubomir Lepche en la tela este autor tiene un libro del más allá y el poema que vamos a leer es sabiduría despierto tal si fuera expulsado del jardín de un pobre sueño placentero y para el eterno parece que aún no estoy preparado y sigo acostado así ni dentro ni fuera ni arriba ni abajo en ningún lugar de nadie no tengo fuerza ni siquiera para abrir los ojos y sólo tú como un sonido dentro de mí brotas y suenas como ala me encanta este poema porque ya nos acerca a ese elemento de la nueva era que es el aire dejamos el agua a los peces pistis y esta nueva era es del aire voy a seguir con un poema del grande aunque su familiar fuese más grande pero este si es un grande se ha estado trabajando en el silencio y ha ido por lo profundo que es José Javier Alessandre y de su libro Para no morir del todo esta es la oración para agradecer un nuevo día vamos a tomarla muy en cuenta si fueses capaz de plagiarla de leerla de aprendértela para cada mañana sería maravilloso digo plagiarla porque puedes reconstruirla hacerla tuya inspirado como él como José Javier Alessandre inspirado la luz todo lo anega cuando crece en la aurora y a ser embajadora del oscuro se niega claro torrente llega señor a mi ventana con la luz cotidiana que quieres concederme gracias por encenderme de nuevo la mañana bueno hemos pasado de poemas un poco largos a unos más breves e igual de profundos yo creo este es poema de Drutmar Kramer de Cantarás en la aurora un cántico nuevo ya nos direcciona el nombre se llama En el camino el poema estoy bailando alrededor de mi solar cuadrante corriendo tras sus sombras desde el sur al oeste me quedo sin aliento pero sigo el camino estoy soñando bajo una estrella de plata y el áureo sueño de una rueda gigante llena de felicidad cae de repente un meteorito cae sobre mí sigo el camino dar saltos quisiera calzando botas de siete leguas para entrear en castillo encantado lleno de rosas rojas pero se desvanece en lejana neblina y yo sigo el camino voy volando sin brújula y sin manto guiado hacia la tierra ardiente de esperanza a la alegre galaxia remota del amor a las praderas llenas de primavera donde profundamente podré respirar y me quede mirando estoy mirando lejos al infinito y sé que llegaré en breve estaré allí ahora voy a leer un poema de mi buen amigo le conocí a raíz de estos premios sincronías de la vida le tengo mucho cariño a mi tocayo Miguel de Santiago porque además estuvo en la presentación de mi último libro en silencio como luz regalada que se llama así el poema del libro parábolas del sueño ya no tenía rosas el jardín ni cantaban los pájaros amaneceres la tormenta había ido arrastrando aquellas ilusiones de juventud aquellos afanes de belleza las playas se tumbaron de nostalgia y los campos quedaron yermos y germinando soledades quedó la historia sepultada entre escombros y fracasos el viento enloqueció tus esperanzas mientras ibas al amor y venías del amor la vida apresuraba el sinsentido y esperabas tan solo humo y ceniza como temblaban en la noche aquellos labios estremecidos de ansiedad vagando insatisfechos de otro amor te prometieron horizontes luz de nueva aurora brisa que apagara la sed de tanto olvido y quedaste encerrado en los recuerdos hoy tendrás que pedir que se enciende una luz más luz y que se anegue la historia rinconada y los vientos de Dios abran las flores que añidan escondidas en tu pecho las ventanas se abrieron a la tarde y la luz regalada te inundó la existencia y los rincones más oscuros de ti te desnudaron como a un niño para llevarte hasta otras aguas sumergido en la felicidad en el lodo encontraste aquella perla perdida y corriste a contárselo a las gentes con presura que el brillo hirió tus ojos y te sabías dueño nuevamente del regalo mejor sigo diciendo estoy entusiasmado porque me encanta que no cierren que te dejen abierto el poema es una pena que yo lo rompa rompa ese silencio posterior y digo es una pena estamos media hora poco más depende de los poemas pero bueno es lo que Miguel Ángel Cervantes Almodóvar poeta rapsoda inventor de escritura tiene por hacer y creo que lo que estoy haciendo te produce felicidad yo vendo felicidad leo para que seas feliz para que conectes y fíjate Guillermo Ripoll en las costas bajas de Aulide que es su poemario habla de conectar ese inconsciente vamos a ello la noche fulge como luna que salta estragos del tiempo luz intensa densidad del aire luz que en la nieve destella hallazgos plácidos del témpano neblinosa oscuridad en filtros que deseos eternizan aromas que recuerdan la distancia humedad que sin llanto palidece montes que solos navegan péndulos adornando el rocío como amaneceres de fuera como un despertar del oriente cuando la penumbra es el delirio de la primavera y tú en himnos y florestas arrebatas impulsos a los hados y frenas dulcemente en clámides de riendas con torbellinos de fieras calvorean como si fuesen notas astrales el siguiente poema es francisco mena cantero para mí un libro importante la fe que nos lleva porque bueno en mi curso de caez en la cuenta me di cuenta de la base de la espiritualidad que es la fe y eso se encuentra se descubre se refuerza se retroalimenta en el silencio callar es como un tar es mucho río para cruzarlo a nado y es su hondura un campanario azul y sin altura callar es como un hondo escalofrío cuando dejo de hablar soy todo mío y el hombre que llevo en mi andadura por eso hablar con Dios es renta oscura pero que llena y colma este vacío en él termina todo lo que empieza no es lo mismo hablar que la esperanza de hacer otro milagro con los peces se me sube el silencio a la cabeza y ahora la palabra no me alcanza que Dios también se calla muchas veces un sonetazo y nada más ni más ni más menos me estoy emocionando porque siento que te tengo que decir la espiritualidad es esto que creemos otras cosas es esto caer en la vida cotidiana sensibilizarte tomar atención creer amar cada segundo cada momento cada espacio cada tiempo cada persona que se cruza que aparece en tu camino ahora una religiosa María Absunta Schenk de esos nortes de Europa y en un poemario me acerqué al cordero bueno como religiosa el cordero Cristo para ella pero atención este poema no nos equivoquemos vamos a seguir conectados yo he venido para lanzar fuego sobre esta tierra yo mismo soy fuego la brasa poderosa la que con ansia todo lo coge y solo desea convertirte a ti hijo en un mar de llameante incendio para juntos poder cantar la gran canción del fuego y poder así juntos bailar la poderosa danza del fuego en la que al fin todo arda todo lo que no soy yo hasta que no quede nada sino la formidable llama del amor donde el cielo y tierra se consuman en amor ahora vamos a ir a la noche de los sentidos un poema de Rafael Gómez Rivera que está en su libro Exilio y los templos oscuramente como la lluvia comienza un nacimiento primero niebla y luego una semilla igual que los poemas sin que estas manos que nunca te conocen hayan podido aún acariciarte pero como los lirios sin embargo te esperan abiertos estos ojos por obra de esa luz que oscuramente me está hablando de ti noche de los sentidos que se enciende cuando entorna un suspiro la mirada así oscuramente me entremeto en tu sombra para acercarme a ti mientras te voy sintiendo pero no por las cosas sino por esta ausencia en que me tienes a lo mejor ahora vamos a cambiar de registro porque Antonio Gracia en su libro Epopeia Interior nos habla de ese beso cósmico lo que es dentro es afuera el amor se manifiesta también en este beso cósmico solo aquel que se entrega al ser amado conoce el universo el alma enciende una hoguera en la noche abre el amor sus abismos de luz derrama el tiempo un diluvio de estrellas calcinadas sobre los ojos y la sombra eleva hasta el albor su transfiguración el agua funde sus cristales puros y se escarchan los astros fosforece el corazón en su metamorfosis y el horizonte incendia el firmamento María José Romero en ese libro la llama en el cristal ya no besa se titula y mis ojos te buscan esa mirada y esos ojos son labios acarician besan contemplan soy yo la que espera tu diluvio de luz la luz de tu misterio en mi doliente llama hacia tu fuego soy yo de la existencia ciega la que vierte su llanto por los cuencos desbordados y camino en el polvo y me diluyo en cautiverios cientos vives Dios cuando me invento en la cara visible de la luna porque anega mi arcilla los surcos de la tierra esa soy yo que me perdono al día las setenta veces las setenta veces siete y tengo suerte existo y mis ojos te buscan bueno vamos a acabar con Fernando Rielo que es el inspirador el promotor de ese premio de poesía mística y bueno todo el movimiento idente y que es un místico poeta porque transmite muchas de sus enseñanzas de sus vivencias de sus experiencias místicas de conexión las las comparte en poesía o las ha compartido en poesía mejor dicho porque en paz descanse y descansa y en paz nos deja en la luz que decían los anteriores poetas creo con esto acabo y te doy las gracias es un poema en las vírgenes sombras es uno de los poemas de este libro de Fernando Rielo cuántas habías traspasado de tu vid a mi sarmiento es tu eterno ser divino lo más íntimo de mí consiste en esto mis días todo mi ser es tu ser es nuestro ser desposante lo más íntimo de mí hoy me abraza tu tristeza es tu cruz ser de mi cruz lo más íntimo de mí que deme ser de tu amor es nuestro amor infinito lo más íntimo de mí gracias a toda esta playa de poetas que han osado escribir su experiencia de conexión con la divinidad y nos han permitido hacer este camino desde el cuerpo la emoción el pensamiento la memoria a la luz que nos ha llevado a este momento de intimidad gracias por un día más estar en lecturas de poesía para conectar que pasionalmente lleva a cabo y disfruta Miguel Ángel Cervantes poeta rapsoda y mentor de escritura desde el alma información de mis libros y de lo que hago está aquí abajo si quieres contactarme te diré cómo puedes conectar con ese inquieto un cor y hacer un proceso llevar una dirección espiritual hacia la felicidad hacia la luz gracias y hasta otro viernes